y para las notas la aprobación de proyectos no sé que tanta información te puedan conseguir ellos, pero ese es todo un procedimiento se entrega un oficio con el inicio de obra avisando la comisión cuando va a iniciar la obra eso tu lo puedes incluir se entregan unos oficios en el cual el cliente final le avisa a comisión que nosotros vamos a hacer los constructores ¿vale? después comisión nos avisa a nosotros quien va a hacer su supervisión por parte de ellos ¿vale? después por último cuando ya terminamos le decimos que terminamos la obra, le avisamos que en esta fecha nosotros hemos concluido y que posteriormente queremos que nos revisen y aquí viene parte del inventario era lo que usted decía saber que materiales ocupaste sí, sí, y aquí dice ¿qué materiales ocupan? como el catálogo, ¿no? ándale, sí, mira metalo físico todo esto, facturas ¿por qué facturas? palma porque hay materiales que se tienen que donar ¿perdón? se tienen que donar materiales que quedan en vía pública se tienen que donar a comisión federal se especifica de qué obra quién es el que está donando aquí metemos la descripción del material y esa cantidad precio y aquí firma tu servidor profesor recién de la empresa entonces son facturas sí y por último el archivo XML de esa factura para demostrar la definición que es legal el material ¿vale? posteriormente son unos avisos de prueba de los materiales que se van a donar ¿sí? nada más eso no son los incluidos no son los imprimidos después tenemos una medición del sistema de tierra un reporte que nos pide esto es de acuerdo al catálogo que nos pide comisión dice para que yo te pueda recibir la obra tú debes de qué de cumplir con todo esto ¿va? y hay cosas que aplican y hay cosas que no ok este reporte chécate nosotros le decimos aquí a comisión ok nosotros de acuerdo a la norma 022 de TPS era lo que yo te digo haz referencia nada más un poco de la norma y ponte a describir lo que hicieron que te pasen la memoria técnica existida del proyecto que te pasen los planos que te pasen el cuadro de carga y consiguete fotos de la obra ¿sí? pues mira nosotros aquí en este reporte especificamos que vamos a medir cómo se va a hacer y en base a qué los valores que nos dan de las pruebas el equipo que utilizamos el transformador que se probó el sistema de tierra estamos demostrando con fotos reales porque este equipo en el momento que ellos lo quieran inspeccionar aquí está su certificado de calibración ¿vale? el área que medimos porque ese es un sistema de medición de tierras medimos la resistividad del terreno donde está instalada esa subestación ese transformador y posteriormente nosotros le hacemos una delta en transformador ¿qué quiere decir? que enterramos varillas en forma de triángulo para nosotros hacer que todo lo que pueda fallar esté bien aterrizado y cumpla con la resistividad que marca la norma que es abajo hasta 25 ohms permitido la cédula profesional del link de arturo porque él firma él elabora la prueba cómo se midió cuántos metros y por último anexamos el certificado de calibración de ese equipo le mostramos que lo mandamos a calibrar el 28 de enero que está vigente normalmente tiene una vigencia de un año la calibración entonces estamos en tiempo este es un acta responsiva donde nosotros le estamos diciendo con la representante legal de cadena comercial sobre tu servidor como constructor que llevo responsabilidad le estamos diciendo a comisión que le garantizamos los trabajos por 12 meses contados a partir de la contratación y la conexión definitiva quiere decir que nosotros energizamos esta tienda en abril los primeros días de abril pues quiere decir que hasta abril 2023 hay garantía pase lo que pase de acuerdo a la palla de alguno de los equipos que nosotros instalamos y la mandó este es el oficio donde el vicecomisión ok ingenio de acuerdo a tu proyecto todo está aterrizado y listo tú puedes contratar ya conmigo no tienes adeus ¿vale? este es lo que se logra este es el oficio de contratación que ustedes debieron haber tenido y este es un reporte fotográfico que es lo que yo quiero que metas fotos reales yo meto fotos del antes como estaba el local y voy metiendo durante los trabajos instalamos un registro de media tensión instalamos demuestro con la grúa como está como va cambiando ¿sí? como va avanzando ¿sí? el rótulo el marbeteo y el sellado en los registros hasta concluir con la base de medición y por último la energizada en el J4 ¿sí? eran J3 1, 2, 3 cambió a J4 1, 2, 3, 4 ¿sale? este es algo que donde yo regrese unos equipos que eran de comisión lo regrese con oficios ¿cómo entregamos el disco? el rotulado el rotulado dice el CISPROT el todo que compañía ¿sí? y posteriormente entregamos un plano definitivo que es lo real ¿cómo quedó? si se modificó trayectoria de bancoductos si no se modificó y por último este es el del proyecto perdón el que abrimos este es el definitivo y por último este es un dictamen donde un tercero revisa las instalaciones eléctricas del interior de la tienda y garantiza que fueron construidas en base a las nom guión 001 guión 7 guión 2012 donde incluso aquí están donde dice que aplica y cuál norma no aplica por decir aquí dice que la nom 001 de la que acabamos mencionar es la básica se aplica no aplica la deficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales ¿por qué? porque es un centro como es un negocio es una tienda de conveniencia entonces es una tarifa en media tensión pero es comercial entonces la nom 013 guión en el 2013 que es eficiencia energética para sistemas de alumbrado en realidad tampoco aplica porque no llevamos posterior fuera que lleve alumbrado lo único que llevan ellos es un poste para su anuncio de que dice otro entonces esto aquí este perito eléctrico le dice que cuántos kilowatt o cuánta demanda cuánta carga vamos a contratar y nos dice que el alcance de la verificación son 25.63 25.63 para la iluminación de qué 25 es la carga total se cierra 26 al consecutivo entonces aquí dice que carga contratada son 26 demanda son 26 vale para no entonces como es muy interesante entonces necesito que consiga aquí en frente de las brisas verdad si pero entonces lo diseño un poquito semejante a eso con los documentos que puedan ir te voy a mandar al ratito una memoria técnica descriptiva te la voy a mandar al rato nomás yo creo que por la tarde te la voy a mandar para decirte que este no te la voy a mandar te la voy a mandar te la voy a mandar